hola hola almas hermosas bienvenidos a este nuevo vídeo gracias por estar ahí feliz portal maestro hoy 11 de noviembre del 2021 11 más 11 suman 22 que también es un número maestro hoy es un día muy especial maravilloso donde está bajando mucha 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 energía para todos para poder darle la nueva oportunidad para darnos una nueva oportunidad para crear nuevas realidades para crear una nueva vida y de acá hasta el 29 de noviembre va a estar abierto este portal por lo que dicen los entendidos ya que el 2 más el 9 es 11 que también es un número maestro y ahí se cerraría el portal en mi caso particular yo no soy numeróloga más estuve hablando con una amiga numeróloga y me decía esto que va a estar abierto desde el 11 hasta el 29 de noviembre así que hay que aprovechar toda esta energía para poder soltar todo eso que ya no queremos en nuestra vida y para darle espacio a lo nuevo hay que soltar lo viejo y ser conscientes de qué es lo que queremos seguir teniendo nuestra vida y sosteniendo reflexionar qué vínculos seguimos sosteniendo y qué vínculos ya es momento de soltar y no se trata de llamar a alguien para decirle no quiero saber más nada contigo y te suelto no porque todo es una cuestión de vibración de energía cuando estamos en diferentes vibraciones en diferentes momentos de nuestra vida simplemente hay ciertos seres que se van solos de nuestra vida por lo tanto no se trata de tener ningún tipo de corte de discusión ni de nada de eso al contrario de elevar nuestra vibración de enfocarnos a nosotros mismos de crear nuevas realidades por lo tanto hoy a expandirse a brillar y todos estos días hasta el 29 podemos meditar todos los días que esto es muy importante y ya visualizando imaginando eso que queremos para nuestra vida lo que sea sea una pareja un auto una nueva casa cambiar de trabajo de actividad co crear esa nueva realidad que queremos gestar porque siempre que ponemos nuestra atención nuestra energía enfocada direccionada en coherencia desde nuestro corazón eso es lo que vamos a crear y eso es lo que se cumple así que nos invito a todos en este instante a respirar profundo y vamos a hacer una breve 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 meditación cortita vamos a cerrar los ojos y a respirar profundo a llevar las manos al corazón unos instantes y se anclan al corazón de la tierra inhala y exhala profundo y siente como desde tu chacra raíz desde la base de la columna en el periné salen unas raíces gruesas fuertes y al mismo tiempo flexibles y se anclan al corazón de la tierra tus raíces abrazan el corazón luminoso brillante de Gaia y te sientes enraizada enraizado sostenido por la madre tierra y ahora vamos a visualizar como desde nuestra coronilla en la parte más alta de la cabeza comienza a bajar desde el sol central de la galaxia un tubo de luz dorado bien brillante como la luz del sol bien brillante e ingresa por la coronilla recorre todo nuestro cuerpo cada una de nuestras células doradas todas las células quedan doradas con esa energía brillante y luminosa del sol central de la galaxia siente como toda esa energía se concentra ahora debajo del ombligo en el chakra sexual desde donde vamos a crear una nueva vida una nueva realidad con amor con más conciencia con alegría con entusiasmo y ahora visualiza como desde el corazón de Gaia comienza a subir luz blanca brillante ilumina tus raíces hasta llegar al chakra sexual y allí se funde esta energía y se mezclan con la energía dorada del sol central de la galaxia respira profundo visualiza siente en todas tus células esa nueva vida que quieres crear y ahora estas energías y ahora estas energías unidas suben hasta tu corazón respira profundo siente esa energía amorosa cálida en tu corazón energético en el centro de tu pecho respira visualiza eso que quieres que anhelas desde tu corazón respira y poco a poco sin apuros vamos a abrir los ojos sonreímos nos conectamos profundamente a eso que estábamos visualizando para co-crearlo recordemos que somos co-creadores de nuestra realidad que somos responsables 100% de nuestra vida de todo lo que sucede en nuestra vida espero que te haya sido de utilidad esta meditación recuerda todos los días meditar también puedes simplemente en silencio visualizar escribir todo eso que quieres soltar y liberar y también en otra carta escribir lo que quieres crear lo nuevo para tu vida y lo que quieres soltar escríbelo si quieres liberarte de algo escríbelo lo quemas y esas cenizas las tiras por el inodoro y aprietas para que fluya con el agua gracias 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 por estar aquí a vibrar bien alto a crear una nueva humanidad de seres humanos libres conscientes y felices con altísima vibración pide la asistencia a tus ángeles a tus guías a tus maestros para la meditación que decidas hacer y conecta con tu corazón recuerda que tu maestro es tu corazón escúchate escucha tu cuerpo toma mucha agua come frutas come frutas verduras descansa bien haz ejercicio todos los días no solo hoy hasta el 29 todos los días de tu vida hay que cambiar hábitos para lograr cosas diferentes debemos comprometernos con nuestra vida y hacer cosas distintas recuerda que eso solo depende de ti accionar muchas gracias por estar aquí les mando un abrazo enorme de corazón a corazón muchísimas bendiciones y a vibrar bien alto a sonreír recuerda que viniste a la tierra a ser feliz y recuerda que el último seminario del año es en diciembre comenzamos el primero y es todo el mes de diciembre y se llama 31 días para Marte es un seminario profundo transformador dedicado para almas como tú que están realmente comprometidas con su vida y quieren hacer cambios muy profundos voy a tocar todos los temas más importantes de nuestra vida para sanar en profundidad y crear esa vida que anhelamos desde el corazón que no solo quede en la escritura lo vamos a poder ver tocar todos nos merecemos lo mejor y vinimos a ser felices si te interesa escribime aquí debajo me amo y te paso toda la información con todo mi amor aquí debajo y y